¡Suscríbete al canal! 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 aunque tenga completa esto pero quiero que lo tengas todos los días completos hasta que tenga más de un millón seguidores creo que sigues apoyando hasta que me jubile tío hasta que me jubile y quitarme este también que sólo tengo que hacer esto por favor apoyar mucho directo apoyar mucho mi canal apoyar mi canal de youtube apoyar a todo y vamos yo me quiero a mí mismo es que de verdad y ya está lo voy a poner en el final es que de verdad es que son momentos muy complicados y la que sería tío que es un puto pie que es una puta vez en la vida que no es un milagro yo hay gente que no se lo explica en youtube no estéis todo el rato con la misma youtube si no están haciendo streaming buscar a otro youtube buscadme a mí buscadme a otro buscadme pero no os quedéis respirando ahí vas a ver este streaming es que me buscáis bien no busca otro streamer pequeño apóyale y cortale si quieres habla con rubio y habla con él viene a una persona esta que me da mucha pena y eso habla con rubio pero apoyar gente tío no son los mismos pero yo me quedo muerto de risa a ver si streamer rubio o de greff o a lesb no compartir directo a todo el mundo bien y que gusten también o los youtube es grande los estremeos grandes que gusten tío no es y yo soy el jefe y yo amo y mi sabor no lo grande yo lo voy a dejar que no en el siguiente vídeo chao 15 likes por la más feliz chao por en la zona de 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 la zona no